¡Suscríbete! Si eso te me haría vivir Es porque me perdon, me alegra o que digan Que no es verdad No es verdad No es verdad Porque estaba en el dolor, recuerdo que Me estaba curando por un poco de amor No más grande lo que quieras No te lo extrañar y Si alguien te deja me llevar No te iré No más doer ¡Suscríbete! 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 Gracias.